De adolescente tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo de scouts. En mi colegio, los sábados por las tardes se juntaban. Yo llegué a este grupo muy interesado y estuve un breve tiempo. Bueno, hemos escuchado muchas historias de los scouts. Y lo que yo he visto de ellos es que organizan muchísimas actividades entretenidas para los chicos. Mis hermanos se han ido de campamento, han hecho concursos, juegos, tienen un montón de amigos. ¿Cómo estás José Carlos? Muy bien, contento de estar acá. ¿Cómo así te metiste a ser scouts? Bueno, un día así caminando con mis primos, yendo al parque, me encontré con un montón de chicos que estaban con camisa y pañoleta. Y le digo a mi papá, papá, ¿sabes quiénes son? ¿Por qué están aquí en el parque? Y vos me dijo, ay, ellos son scouts. ¿Quieres participar? Nos acercamos al jefe de grupo, coordinamos las inscripciones, y ese mismo día empecé a participar. O sea, te llamó la atención y te metiste a frente. Sí. ¿Y qué es lo que te encanta de ser scout? Me encanta el trabajo en equipo, las experiencias que podemos pasar todos. En sí hay coordinación y todo lo demás. Hay bastantes temas que se pueden tratar por ser scout. ¿Y lo más divertido? Sí. ¿Qué es? Los juegos. Algo que pasaba cuando yo era chico, que los scouts salían a dirigir el tránsito el día que los policías tenían su feriado. ¿Eso sigue sucediendo? Por supuesto. ¿Ah, sí? Sí. No te creo. El día 30 de agosto me dio un gusto cuando, como jefe nacional, estuve supervisando el trabajo en Lima. Me acercó justamente a la intervención donde él estaba, en la avenida Alfonso Ugarte, con... Bueno, ahí en el centro de Lima. Bravo, ah. Y él estaba en la caseta, un chico de 13 años dirigiendo tránsito. Ese día, a ver, cuéntame, ¿cómo te... Ese día, preparándonos para la capacitación, todo, entrenando con los policías, días antes, semanas antes, preparándonos porque nerviosos. Entonces, causamos un choque, ¡ay! ¿Qué va a pasar? ¿Saldrá bien? ¿No saldrá bien? Y entonces, estábamos ahí dirigiendo... ¿Qué tal Rack? Claro, imagínate. Y los policías no aparecían por ningún lado. Decían, los policías iban a estar ahí. Mentira. Y nosotros esperando, ya que llegaban. No había... ¿Cómo fue? Si están desferiados, ¿qué van a... Sí, nadie venía, nadie se acercaba. Entonces, íbamos rotando en la caseta, con mis otros compañeros de patrulla, dirigiendo el tránsito, aceleraban, nos decían, oye, le van a quitar el trabajo a los policías. ¿Qué apuntos? A ver, ¿cuál es? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver?